Shalom Uraha, Beruhim Abbaim Le decimos Beruhim Abbaim en doble sentido porque hoy es la primera vez que estamos aquí en el Nuevo Bedash de la localidad de Rahanana aquí en la calle Klausner número 2 vuestra casa y los estaremos aquí para incrementar el tiempo del estudio de la Sagrada Torah bienvenidos realmente y que tengamos una Shavua, una semana de bendición y de refuah Shlema y de Bezerot Tavot leemos al comienzo de Berashat B'Shalach que en el momento en que B'nai Israel procedían a salir de Mitzrayim B'yat Ramah, con esa mano elevada Moshe Rabbeinu se llevó consigo los restos de Yosef con ello Moshe Rabbeinu vino a cumplir la promesa que los hermanos de Yosef habían hecho a su hermano amado en el lecho de muerte en su lecho de muerte que habrían de sacar sus restos de Egipto para ser enterrados en Eretz Israel la mejilta como explicábamos en Midrash Al-Ajá del libro de Shemot comentando este Pazuk cuenta que los restos de Yosef fueron llevados en un arca en un ataúd junto al arca del pacto al Arón Habberich que contenía las tablas por cierto dadas a Moshe Rabbeinu en el Sinaí cuando los diferentes pasajeros del desierto veían las dos arcas relata la mejilta B'nai Israel les decían que una contenía los restos de una persona fallecida y la otra contenía la ley del Dios viviente explicarían que era apropiado que estas dos arcas fueran transportadas una al lado de la otra porque la persona llevada en un arca observaba la ley que era transportada en el otro arca la imagen de B'nai Israel transportando el Arón Akodesh el Arón Haberich ha sido visto como un símbolo de la necesidad de transportar la Torah a través de cada etapa de la vida y de la historia a nivel individual esto significa aplicar los valores y las leyes de la Sagrada Torah en cada etapa de nuestras vidas y bajo todas las diversas circunstancias en las cuales nos hallamos la Sagrada Torah es relevante y vinculante en todo momento y en todas las situaciones y por lo tanto debemos llevarla debemos transportarla con nosotros y hacer que ella determine nuestras decisiones que ella pueda establecer nuestro discurso y también nuestra conducta donde quiera que nos encontremos a nivel nacional parecería indicarnos esta maravillosa visión debemos llevarla a Torah con nosotros en todas las épocas y en todas las etapas de la historia la Sagrada Torah es tan relevante ahora como lo fue en la antigüedad y por lo tanto continuamos llevándola con nosotros incluso en nuestros tiempos a medida que abordamos las condiciones y los desafíos únicos que surgen en nuestras circunstancias modernas con esto en mente tal vez podamos apreciar mejor el significado de los restos de Yosef siendo transportados junto al Arón Abderit al Arca del Pacto Yosef ejemplifica tal vez el ideal de transportar la Torah de llevar los valores de la Torah con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos a cada situación con la cual nos enfrentemos Yosef fue desarraigado de su hogar y enviado a una tierra extranjera con una cultura y valores extraños a los que con los cuales se había criado y sin embargo a pesar de encontrarse muy lejos del entorno familiar Yosef se mantuvo fiel en sus valores y tradiciones de su familia incluso en Egipto cuando estuvo bajo una enorme presión para traicionar sus ideales se adhirió firmemente a su emuná a sus creencias a las enseñanzas que había recibido de su padre y a toda la concepción ético-moral de su bisabuelo Abraham de su abuelo Isaac de su padre Yaacov Yosef encarna así el concepto de transportar el harón la necesidad de llevar sobre nosotros los valores de la Torah donde quiera que vayamos y así fue específicamente apropiado que lo llevaran junto con el harón en el desierto ya que nos dio el ejemplo Yosef Atzadik que debemos seguir de llevar la Torah con nosotros en todo momento en toda circunstancia en todas las diferentes instancias que confrontaremos en el transcurso de nuestras vidas una hermosa imagen donde ambos aronos ambos aronos cajas sagradas que conterían el cuerpo pero del otro lado la Torah en última instancia representaban lo que decían las personas Zeshe Yohébkan llamada al Misheshohé Netkan este que descansa aquí guardó y cumplió todo lo que esta sagrada Torah tiene en este lugar que tengamos una excelente semana bienvenidos nuevamente de la Tierra y Gracias.